Aún se desconoce quién estará al frente del Ministerio del Interior o quién será el director de inteligencia. Además, quién ocupará la Secretaría de Seguridad. Hay mucho hermetismo en el nuevo gobierno. No hay un vocero claro en la transición y tampoco en el acuerdo legislativo, Lenin. Samantha, se trata de una especie de transición a puerta cerrada, con información limitada. Y por momentos solo hay pistas, señales. Y vamos a analizarlas con Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos. Francisco, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días. Bueno, lo que acabamos de escuchar en la entrevista anterior ya nos deja entrever lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que no hay una estructura política en el país. Y que las dos estructuras, las dos primeras minorías, diríamos el Correísmo y el Partido Social Cristiano, se juntan. Entonces, no hay quien guíe con experiencia, con una visión de construcción, la actividad política. El Ecuador ha perdido, ha perdido su estructura, ha perdido, y esto lo sentimos ahora con una dureza, ha perdido que la institucionalidad política esté prácticamente anulada. Y que las dos primeras minorías, la una, que representa más o menos el 30% y la otra, entre el 12 y el 14% de la votación nacional, se han vuelto, digamos, a juntar. Porque sumados en la Asamblea parecería que son más de lo que realmente representan. Y hay ahí una lucha de poder y casi, casi le pasa lo mismo al señor Novoa, lo mismo que al señor Lazo, cuando quisieron imponer un acuerdo que ahora parece se puede concretar. Francisco, estamos ante dos relatos. Uno que señala que en aras de la gobernabilidad hay que hablar y pactar con todos para caminar de la mano hacia la consecución de los más altos objetivos nacionales, se dice. Y otro relato que sostiene que no hace sentido que si una opción política gana, termine acordando a día siguiente con los derrotados. Yo le pregunto, ¿hay una tercera lectura? ¿Hay un justo medio? Sí hay, y tiene que haber un justo medio. O sea, el acordar en la Asamblea Nacional no tiene que dejar de lado. O sea, el pactar, en ese sentido, entre acordar y pactar, es lo que entra, digamos, incluso lingüísticamente en la dificultad. ¿Que hay que acordar con todos? Sí. ¿Que hay que llegar a acuerdos con todos los que están representados en la Asamblea? También es cierto. Pero no es menos cierto, Lenin, que los votos que ha recibido el señor Novoa es casi casi de aquellos que estaban por descorreizar la política ecuatoriana. Y cuando digo descorreizar me refiero a la presencia perniciosa del expresidente de la República, que no permite que la primera minoría en el Ecuador, aunque algunos dicen no hay que decir la primera minoría, yo digo, cuando tienen el 30%, son la primera minoría, no tenga una agenda política, sino tenga una agenda individual que responde a los intereses de los líderes que están siendo juzgados en unos casos, que ya han sido juzgados en otros, pero que lo que intentan es la impunidad. Y se habla mucho, Lenin, se habla de que esto no puede seguir siendo de odio, de que ya hay que trabajar. Sí, hay que trabajar por la democracia para profundizarla, pero eso no debe llevarnos a olvidar lo que nos ha pasado en los últimos años. Hay que fiscalizar, hay que trabajar por construir una democracia que no es la que tenemos, que hay que fiscalizar. Francisco, pero se puede creer que de repente quienes en distintas instancias han venido trabajando, cuando hasta ayer, incesantemente, incesantemente, por consolidar una agenda de impunidad, de repente cambiaron y bajaron las lanzas, y quieren dotar de gobernabilidad a quien los derrotó, a cambio de nada. No, es que eso no es, esa lectura es de aquellos que quieren limpiar la cara de este pacto que hay. Lo que está claro es que el correísmo tiene una visión, que el correísmo tiene una necesidad de lavarse la cara por todo lo que ha pasado en el Ecuador. Y el Partido Social Cristiano le ha resultado funcional. Yo creía que era posible que el Partido Social Cristiano, con sus líderes, con su experiencia, podía conducir al resto, al 70% de los ecuatorianos que no vota por ellos, a ese 70% a construir una mayoría que sí fije unos proyectos que nos permitan enfrentar las dificultades. La asambleísta Gisela Molina decía, es indispensable trabajar por la seguridad, es indispensable visualizar lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. Nadie se ha pronunciado, no hemos hecho nada, Lenin, porque dos de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura, dos que están cuestionados, hayan ampliado el ejercicio de siete ministros de la Corte Nacional de Justicia, y no hacemos nada. Esas garantías que les están dando no es solamente para conseguir la presidencia o vicepresidencia de la Asamblea, que bien se puede llegar a un acuerdo para eso, sí, pero ¿quién va a estar en la Comisión de Fiscalización? ¿Van a trabajar con lo que estaba previsto en esa comisión o va a haber un borra y va de nuevo? Francisco. Me temo, Lenin, que esta asamblea que se posicionarán, digamos que se instalará ya, va a ser no igual, esperemos que no peor, pero con que sea igual ya es una grosería. Ahora, en otra instancia de la transición, Francisco, ayer llamó la atención que para tratar el tema que más le preocupa al país, el de la inseguridad, el presidente electo acudiera al Palacio de Gobierno sin las personas que van a trabajar con él en ese ámbito. ¿Cómo lee Francisco Rocha esa soledad? Bueno, más que soledad me parece, Lenin, que volvemos a lo que iniciamos en este diálogo. La estructura política debe contar, una estructura política debe tenerse para llegar al gobierno. Le va a pasar lo que al señor Lazo, el señor Lazo parecía que en 12 años ya había tenido alguna estructura y podía llegar, pero le vimos también flaquear el no poder nombrar a todo el gabinete, el tener reservas sobre algunas cosas, sobre seguridad. Lo que esperamos es que los bananeros, por ejemplo, puedan seguir circulando en las carreteras, que los ciudadanos que trabajan en transporte no tengan que hacer convoy para ir resguardados con la policía. Tenemos que trabajar como Estado, como sociedad, y el gobierno tiene que plantearnos. Yo espero que el señor Novoa, después de la instalación de esta asamblea, pueda tener ya. No es correcto, hay algunos que dicen, sí, pero lo que pasa es que la diferencia está que él no habla, sino que hace. Pero también hay que hablar, porque también hay que conducir, y la palabra sirve para conducir. La versión del presidente nos va a servir para avanzar y escuchar a sus ministros, porque es verdad, tampoco queremos un presidente que anula a los ministros de Estado, que anula a las otras funciones, pero sí queremos un presidente, o esperamos un presidente que conduzca, que nos dé señales hacia dónde camina, por dónde camina, y también con quién camina. Se mantiene, pues, abierta una expectativa, Francisco. Se supone que las transiciones son espacios de definiciones. ¿Y qué es lo que queda claro en este mes que ha transcurrido ya desde la elección de Daniel Novoa? Hoy es un mes de su triunfo electoral. Sí, bueno, lo que queda claro es que la sociedad tiene que ayudarle a conformar, no solo el gobierno, y haya ciudadanos que han aceptado este reto, que no es fácil, porque ni bien sale un nombre, ya hay, pues, unos tiros de todas partes, ¿no es cierto? Pero también hay que esperar que los nombres que sigan saliendo no sean puntos hacia dónde disparar. Entonces, la sociedad tiene que comprender que, siendo esta una situación distinta, prevista en la Constitución, por supuesto, que va a durar un año y medio, y que en ese año y medio, por lo que nos ha dicho el propio señor presidente electo, él va a correr para una reelección, esperemos que entonces la transición sirva para fijar unas bases que le permitan al Ecuador avanzar y consolidar la democracia. No podemos seguir a ciegas y peor con una agenda que lo que quiere es someter a la sociedad ecuatoriana y borrar y tener esa impunidad en las manos. Y aquí una última cosa, y brevemente, Francisco. Si el presidente va a buscar la reelección, no tendría, pues, mucho sentido darle carta abierta a la idea de un pacto suicida. Es que el pacto no es suicida solo para él. El pacto de la impunidad sirve para la impunidad. No les importa el país, tampoco les importa el presidente Novoa. Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos. Gracias por acompañarnos, Francisco, hoy aquí en Contacto. Gracias. Gracias, Leni.